El último bloque de la tertulia, vamos con telegramas breves, dado que se portaron bien en el segundo tema y llegamos, llegamos con aire, con margen. A ver, ¿a quién no le tocó empezar? No empezó ni Agustín ni Valentina. Vamos con Valentina que está a distancia, a ver. ¿Qué es la Ciencia Uruguaya? La Ciencia Uruguaya gestiona, es la directora general de CLACSO, en un orgullo que es para la Ciencia Nacional, fue reelecta como directora general por tres años más, de forma unánime. Quería destacar esto, felicitarla por supuesto, y en segundo lugar, en el marco de esta conferencia, se premiaron a la profesora Rosario Aguirre y al profesor Gerardo Caetano, también profesores titulares de la Facultad de Ciencias Sociales, por su trayectoria y aporte a las ciencias sociales de América Latina y el Caribe, y quería también felicitarlos y que esto también sea noticia en Uruguay. Eso era mi telegrama. Perfecto. Agustín. No, yo creo que algún apunte que me quede pensando del primer tema. Creo que en esa discusión de las percepciones de la gente y de los datos duros, yo creo que no son contradictorias, ¿no? Que toda la información agrega valor sobre la realidad y obviamente no sustituye. Yo creo que el error capaz que a veces cometemos y capaz que hoy en la discusión se entra un poco es como, bueno, que la gente siente que hay esto, entonces no importa el dato de inflación o el dato de pobreza, no. Obviamente las dos cosas son importantes y nos traen información distinta y complementaria. Y bueno, creo que tenemos que dar la discusión pública, primero, no estarjiversando lo que dice el otro, ¿no? Tratando de realmente, creo que la discusión esta se da como tratando de discutir sobre los argumentos que realmente plantea el otro y no sobre lo que a mí me gustaría que fuera el otro y lo que me gustaría que dijera el otro. Y bueno, y con las dos cosas complementando. Y en eso, como recordar, ¿no? Algunos datos, sobre todo el consumo privado, que es una de las cosas que quedaron, o el ingreso de los hogares, en el segundo semestre del año pasado tuvieron un empuje muy importante. No es verdad que no llegaron al nivel prepandemia, que son de las pocas cosas que están por debajo aún del nivel prepandemia, pero que tuvieron un impulso importante en las mediciones que, por suerte, creo que nadie cuestiona, ya digo, del INE, del Banco Central, de las mediciones oficiales. La percepción de la gente, la inflación en Uruguay tuvo una baja moderada en un contexto de aumento de la inflación en el mundo. ¿Esto quiere decir que la gente está viendo cualquier cosa? No, no. Probablemente quiere decir que estos indicadores muestran una parte de la realidad y que hay otras cosas que se escapan, que la gente está percibiendo y que se escapan de estos indicadores. Y probablemente haya que buscar, bueno, por qué la gente dice lo que dice, a pesar de que, no es que la gente esté equivocada, sino que están mostrando cosas distintas. Creo que son cosas complementarias que no hace falta ni negar los datos oficiales para aceptar que hay preocupaciones muy legítimas de las personas. Santiago. Bien, me siento intentado a seguir sobre ese tema, pero voy a cambiar de tema. Yo, como telegrama, quería recomendarles un libro que se acaba de presentar, que es muy interesante. Hace poco tiempo el mismo autor, Ariel Bergamino, quien fue vicecanciller de Uruguay, pero además acompañó a Tabaré Vázquez durante toda su trayectoria política. Había publicado un libro sobre Tabaré y ahora acaba de publicar un libro sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Realmente muy interesante. Todo el periodo que relata, pero también la situación que él observa como embajador en Cuba de Uruguay durante muchos años. Y quería recomendarles, no les quiero adelantar, pero solamente decirles que es un libro que realmente vale la pena. Él lo iba a complementar con la visión del embajador Gianelli vinculado a Estados Unidos, que eso no pudo ser por razones obvias de su fallecimiento, pero que desde la perspectiva de un diplomático uruguayo en Cuba es realmente fascinante lo que fue el proceso, digamos, de restablecimiento en su momento, de tímido restablecimiento de las relaciones y su enfriamiento posterior también de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Así que recomendarles este libro de Ariel Bergamino, que creo que es de la editorial Planeta, o casi seguro, y que lo consiguen en las librerías. Perfecto. Mariela. Yo quería hacer una recomendación también, que es tratar de seguir las sesiones de la Comisión Investigadora en el Congreso de Estados Unidos de los sucesos del 6 de enero del atentado al Capitolio, porque me parece la verdad interesantísimo todo lo que se está descubriendo allí, o por lo menos poniéndolo con imágenes, con relato minuto a minuto, que está súper interesante, y con testimonios incluidos de la hija de Donald Trump y del yerno, y del exsecretario de Estado o vicesecretario de Estado, no me acuerdo bien, no, del secretario de... no me sale ahora el nombre, pero no es de Estado, es algo así como de la Fiscalía General. Es súper interesante. Y para atar un poco con el tema del avión iraní o venezolano, o ambos, decir que me parece que desde el caso Watergate no ha pasado una cosa tan escandalosa en la política norteamericana, y recordar que Watergate empezó con un robo de unos documentos que parecía totalmente inocente, y terminó determinando la renuncia del presidente Nixon. O sea que a veces lo que parece simple no es tan simple. Agustín Iturralde, Mariela de Marcos, Santiago Soto, Valentina Parrota, gracias a los cuatro, un abrazo y nos reencontramos la semana que viene seguramente. Muchas gracias Romina, nos vemos pronto.